El Mahago Los pájaros no se posan en el Mahago. Los averiguadores de árboles y pájaros y los antiguos iniciados tienen una explicación trivial por lógica. El Mahago no es un árbol, es un animal, con el agravante de ser animal sagrado. Lo denuncia el sospechoso sigilo de sus movimientos en la brisa, el verde liposo que nubla su piel, la evidencia de sus verrugas en el vientre, el aliento saúrico de su tronco, nulo de ramas, agotado de hojas, el aviso animal que exhala su presencia. Cualquier inocencia percibe que el Mahago es un dinosaurio simulado en una plácida apariencia arbórea. Lo presiento próximo del diplóducos y el dinoterio. Su disfraz lo trajo hasta nosotros, ileso de cataclismos y desastres, pero no me ha timado el ardit de su disimulo. El Mahago está vinculado a las manos laboriosas del hombre. De los girones de su cuero, los talabarteros fabrican cabestros y cinchas, gruperas y bozales. Los artesanos de la cestería maravillan con el exacto tejido de mochilas, esteras y costales. Los artífices de las techumbres del bareque solo confían en las tiras del Mahago para rematar empalmes de barrejones, fijar tirantas, burriquetes, asentaderas y hacer eternos alares y caballetes. Las comadronas podían evitar nacimientos insólitos, prodigando a las falsas vírgenes infusiones de la piel del Mahago. El Mahago no es árbol greario y prefiere posarse a distancia de los árboles en topografías favorables a la estrategia de ver sin ser visto y sentir sin ser sentido. A escasa altura del suelo se comba su panza de animal y se mastila y olea su cuerpo ambiguo. Son pocos los Mahagos sobrevivientes, a la tala y a las ceremonias del humo. Se solicitan amigos para el Mahago, el árbol de la incertidumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!